Bueno amigos, estamos con Guillermo Redondeado, que en febrero regresa en Dubái. Digo, cuéntame, tú que has estado tanto tiempo, ¿qué significa este regreso? Como siempre, dándole, a verle hasta dónde se puede. Estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Y pienso que ahora va a ser el 2022, el 100%. Me cuenta tu manager y tu profesor que esta pelea es importante, si gana, quizás, después habría con Dorito en el aire. ¿Cómo tú ves el resto del año? ¿Cómo tú ves esa posibilidad de una revancha con Dorito? Bueno, estamos empezando ahora. Yo pienso que todo va a salir bien. Estamos al 100%. Siempre que yo estoy bien preparado. Ahora, tú has peleado en Irlanda, has peleado en Japón. ¿Qué significa pelear en los Emiratos? No, no, terrible. Sabes que yo siempre he peleado internacional. Yo siempre peleo primero, peleo mejor. Ahora, ¿qué dices de ti? Me dice Pedro que hay mucho interés en verte allí. ¿Qué dices de ti que hay tanto interés en verte allí? Sí, yo fui ahora a Dubái, yo fui primero como 10 días y hay bastantes bolsadores cubanos allí y el bolsero está cogiendo fuerza allí en Dubái. ¿Qué mensaje tú quieres dar a ese día en febrero? Como siempre, que me recuerden como soy y haciendo lo mejor que podemos hacer, dándole que no hay de otra. Rigo, cuando tú miras la última pelea, ¿cómo ves la pelea esa con Casimero? Eso es ser un regalo de Navidad, él lo sabe. Pregúntale si quiere pelear conmigo otra vez, te va a decir que no. Ahora, es increíble. La pelea fue dividida. La pelea puede haber ido para cualquier lado. ¿Sientes tú que haber tirado tres o cuatro golpes? Sí, claro, como siempre. Siempre se queda debiendo algo uno. Pero bueno, la vida es así. Ahora Rigo, tú no dejas nunca quieto a nadie. Tú eres tan polémico. Tú no tienes idea de lo polémico que tú haces. No, no, eso es candela. Tú sabes que es un problema. Y eso se va a quedar quieto cuando ya yo no me sé más. Ahora Rigo, tú eres un hombre ya veterano. ¿Cuántas cuerdas le quedas? Bueno, el que sabe es Dios. Hasta que Dios quiera. Yo sé que yo siempre estoy bien preparado. Nunca vas a ver el cansador. Eso sí no va a suceder. ¿Y qué significa volver contigo, volver con Pedro, que siempre estuvo bastante a tu lado? Me gustó el tiempo, como siempre ha pensado desde el principio. Y ahora va a ser el principio y el final. ¿Qué tú le dirías a esos fanáticos que tal vez no creen tanto en el mismo regalo? Que no creen, que crean en mí, que yo soy ganador, como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Yo siempre he sido ganador. No sea Rigo, decirle a la gente que en febrero regresa. Güero y candela. 20, 22 y hemos Rigo un día de regreso. Diferente. Yo siempre ando y variando. Yo siempre... ¿Qué viene diferente ahora? Eso lo juega en la pelea. Eso depende del contrario de lo que traiga y se va desarrollando en el combate. Ahora, es increíble que tú, sin tirar tantos golpes, ¿cómo cansaste a Cacineros? Vomitando. Vomitando, ¿no? Como una perra estaba allí. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos hacer y tratar de hacer lo mejor posible. Gracias.